Hoy nos encontramos desde el municipio de Manaure, donde se han registrado varias afectaciones debido a la ola invernal. Varios campesinos y habitantes de esta población le piden a la administración municipal los ayude para enfrentar los estragos de la ola invernal. Las fuertes lluvias registradas en los últimos días en el municipio de Manaure, Balcón del Cesar, generaron un deslizamiento de tierra de grandes proporciones que arrasó varios cultivos, dejando así varios campesinos afectados. La ola invernal que se ha registrado en el departamento del Cesar ha afectado a algunas poblaciones, entre ellas Manaure. Los agricultores solicitan ayuda para afrontar los estragos que ocasionó el deslizamiento de tierra que arrasó con varios cultivos. El primero que todo gracias a Dios que no nos ha pasado nada hasta ahora, pues siempre y cuando el riesgo de nosotros es por la casa que está ahí al frente, que de todas formas sabemos que hay afectación bastante, o sea una evolución de volcán como se puede decir acá, porque de todas formas en partes le cambian el nombre, nos tiene siempre peligroso porque de todas formas la gente nos dice sálganos, pero de todas formas es el que sabe Dios. Ha sido bastante complicada porque nos afecta mucho en la vía, toda esta zona, lo que es acá llamamos el Paso del León, Sabana del León, que ya es un corregimiento que se une acá a Manaure, prácticamente depende de Manaure. Los angustiosos, angustiosos porque hay mucho ruido, llega la avalancha, uno se preocupa por los que están acá más a la orilla del río, no podemos dormir, estamos todos pendientes, nos venimos de las viviendas y tenemos mucha preocupación, mucha preocupación porque de pronto también pueden ir pasando vehículos, puede atraparlos una corriente de esas, porque esas corrientes son como súbitas, llegan de un momento a otro y eso nos preocupa muchísimo, nos preocupa que más adelante sea el problema más grande. Debido a esta álgida situación, el alcalde Henry Oñate visitó las zonas afectadas por los estragos que ocasionó la propia naturaleza. Quiero manifestarle que a nombre del municipio de Manaure, Balcón del Cesar, quiero referirme especialmente a esta situación sobre la ola invernal que se está llevando a cabo en nuestro municipio. Hoy nos encontramos en la vereda hondo del río, donde ustedes pueden ver, pueden palpar, la avalancha que se ha venido a través de las repetidas lluvias que han venido azotando a nuestro municipio. Hoy podemos manifestarles que por la continuidad excesiva de agua, hoy se ha venido y ha estado afectada toda la comunidad del sector rural de Manaure. Hoy estamos mirando, incluso hablando con todo el sector campesino y mirándolo, las afectaciones de viva voz de cada uno de ellos, y se ve que todos los cultivos de pan coger se le han dañado por mucho hielo, por mucha agua, lo que es el guineo, el plátano, todo se ha ido a raíz por las fuertes lluvias que han caído, lo que es la parte del frijol, lo que es la parte de las hortalizas, también han tenido una afectación y principalmente que estamos en plena cosecha cafetera y también ha sido afectada por toda esta ola invernal. Como ustedes pueden denotar, esta creciente, estos ríos, ya han estado en taponamiento por completo, casi todas las vías, que se han venido los derrumbes por diferentes veredas, que los ríos no han podido tener acceso a sacar los productos, porque no tenemos los puentes, nos hacen falta los puentes, para que ellos en este tiempo puedan tener una solución definitiva, y es así que les pido al orden nacional y departamental para que de verdad podamos unir estos esfuerzos y contribuir al desarrollo y cumplir todas las necesidades del sector agrario. Es de anotar que la gobernación del Cesar, a través de la Oficina de Gestión de Riesgo, decretó alerta amarilla en el departamento.